La enfermedad renal es un mal que aqueja a la población de varios puntos del departamento de Usurután, por lo tanto las autoridades de salud están tratando de hacer conciencia sobre la importancia de prevenir y tratar adecuadamente los casos. Es por ello que están listos para una serie de acciones en el marco del Día Mundial del Riñón. Estamos tratando de sensibilizar, orientar, tomar conciencia sobre el riñón, sobre la enfermedad renal crónica, que es una epidemia que ya tenemos enfrente, que la venimos lidiando desde hace años, pero que ha sido una epidemia silenciosa, que no se documentaba, no se abordaba, no se trataba. Desde hace cinco años ha habido un esfuerzo en todo el país para sacarla, hacerla visible, abordarla y darle opciones de solución a las personas que ya están afectadas y también a prevenir que avance esta epidemia en El Salvador. En el 2011 se hicieron estudios en el Bajo Lempa y se dio la importancia de tener centros de salud y atención renal. Se hizo el primer proyecto piloto, la que salió a la unidad clínica Monseñor Romero en el Bajo Lempa. La enfermedad del riñón o daño renal es un mal que había sido silenciado en años anteriores, pero el abordaje de esta epidemia es una importante actividad que las autoridades están queriendo realizar en conjunto con diversos sectores de la sociedad. Hemos hecho el primer evento que en 2014 se hicieron la búsqueda, en 2015 hicimos tamizajes y se realizaron en Usulután, se realizaron cerca de 530 tamizajes que hicimos en el 2015. En el 2016 hemos hecho 2.336 tamizados. En la actividad participaron los directores de los hospitales de Usulután y Santiago de María. En la zona norte también se ha visto una tendencia relacionada a aumento de casos de daño de riñón. Preocupa grandemente porque se están reflejando unas incidencias, ya no solo en la parte tradicional del departamento de Usulután de la zona sur, sino que también está llegando la mortalidad también a la zona norte. Igual comportamiento estamos teniendo para este 2017, en donde a través de estos esfuerzos que actualmente estamos desarrollando como salud, nos hemos dado la tarea de generar las condiciones a través de la reforma de salud, de generar mayores esfuerzos de diagnóstico, de atención, de tratamiento para los pacientes, pero sobre todo lo importante es la concientización que es necesaria para que la enfermedad renal no nos vaya ganando terreno. En el caso de Usulután ya se cuenta con una unidad de hemodiálisis. En los últimos tiempos se ha aumentado la capacidad de dicha unidad hospitalaria en el nosocomio. Nosotros no hemos pensado en hacer un día, sino hacer un evento más grande, que esta semana con diferentes actividades, como lo decía el doctor, y todo el mes. De tal manera que estamos queriendo que la población entre en conciencia del grave problema que tenemos y el conocimiento que nos trae, el sentido de que podemos tener una alta cantidad de personas fallecidas. Si el daño renal no se detecta a tiempo, esto puede desencadenar en un rápido deterioro de la salud del paciente, y por ende en la muerte. Es por ello que las autoridades médicas del departamento le están apostando fuertemente a la detección temprana, pero sobre todo a estar informado.